Mi triste corazón Y nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no quieres Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar A mi triste corazón Yo quise explicarle Que en el amor A veces se pierde A veces se pierde Es un vagabundo Es un vagabundo Prometió Esta es mi vida Y no es nada Y no es nada de ficción Que en un castillo La amargura La amargura Me dejó Contra el dragón Contra el dragón De su belleza Contra el dragón Y no es nada de ficción Y así Esta es mi vida Esta es mi vida Contra el dragón Contra el dragón Contra el dragón De su belleza Contra el dragón Contra el dragón Y así Luchando Su corazón Yo conquisté Cuando salí De aquel lugar Tuve que ser fuerte Para no llorar No pude evadir Su tristemidad Y dentro de mí Aún no puedo escuchar Su voz Decir Te voy a esperar Cuando salí De aquel lugar Yo le pediré Dar una señal Que sería una rosa En su balcón Y que al regresarla Tomaría yo Así sabría Que estás ahí Deja una rosa En tu balcón Dejo en tus manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volver a estar Ven Deja una rosa En tu balcón Tú alumbrarás Mi soledad Sueño Verte una vez Más Hoy que estás lejos Te quiero Más Sin más Más Deja una rosa En tu balcón Dejo en tus manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volver a estar Deja una rosa En tu balcón En tu balcón, tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más, hoy que estás lejos Te quiero más y más Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida, tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti Mi amor, voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes Mi amor Mi amor, voy a esperar Día con día extraño yo su voz Siempre te lleva Siempre te llevo, amor mío Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Mi amor, voy a pintar un corazón Ya no me extrañan Mi amor, voy a pintar un corazón Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi amor, voy a pintar un corazón Mi corazón, lloraba de dolor Yo como actor, fui pésimo Tú como actriz, lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita Con mis lágrimas lo sé Más no me quejó Mi destino así es Yo como actor, fui pésimo Tú como actriz, lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo Yo te creí Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Más no me quejó Más no me quejó Más no me quejó